El ex consejero regional Lucho Solano se pronunció sobre las próximas elecciones descartando su postulación, algún cargo político o apoyo a alguna agrupación política dejando a libertad a muchos de sus partidarios para apoyar a cualquier candidato Infiltemente, tú sabes, tuve la suerte de ser autoridad cuatro años y la verdad lo poco o lo nada que no se hizo pero algo se logró en las provincias de la provincia de Azcope y creo que ahí están las cosas que se han dejado Si hay comentarios a favor y en contra, por supuesto, como todo político sin embargo, muchos dicen que en los años que estuviste como consejero más se logró que los consejeros que luego te siguieron Bueno, la población es la que tiene la versión más que todo Yo no podría decir, pero... ¿Han escuchado esos comentarios? Si, uno se da cuenta, pero las comparaciones yo creo que de los cuatro imagínate, desde el 2014 estamos 10 años que se ha hecho por la provincia La verdad, no se ha hecho nada y yo creo que al final debe haber un empuje más de otra persona que llegue a ocupar un cargo tanto como consejero y lograr que se traigan las buenas obras para la provincia de Azcope ¿Cuál es el presente de Lucho Solano? Muchos quieren saber, se vienen de aquí a dos años después unos comicios electorales, municipales y todos están a la expectativa de saber de alguna manera los cuadros políticos para la próxima selección Bueno, yo soy un poco de repente claro de decirte nunca siempre cuando he tenido la opción de querer participar en algo siempre lo he manifestado de un inicio Ahora, actualmente, he analizado bien las cosas y yo creo que en estas contiendas electorales no voy a participar no voy a participar y no voy a apoyar tampoco a un movimiento o alguna agrupación política y por eso que nos vamos a reunir con algunos amigos que me han estado llamando para que tomen el destino y si ellos también creen conveniente pueden estar abiertos y participar o apoyar a cualquier persona porque los están visitando Yo, tajantemente, desde ahora creo que como primer medio de comunicación a tu persona yo soy bien claro y digo que no voy a participar Queda claro entonces que no hay un presente cierto más bien todo lo contrario Dime, ¿hay cercanía o hubo cercanía de conversiones para regresar al partido apriesta peruano aquí en la provincia? Bueno, tú sabes que al final yo no he tenido problemas con nadie son amigos, son compañeros que han logrado tener alguna oportunidad de ser autoridades o militantes y que al final también en un momento me apoyaron hemos conversado pero hasta ahora no he tomado ninguna decisión para nadie estoy tajantemente despojado de todas esas inquietudes pero Lucho Solano por ahora no va a estar en esto daremos de repente algunas opiniones que podemos dar pero no voy a participar en nada yo creo que ya he tomado una decisión muy firme ¿Cómo hay acercamiento al partido? No, con nadie porque al final de repente llegarán a visitar y creo que la población es testiga, la población donde yo vivo será testigo de las autoridades de lo que están haciendo y lo que hicieron en alguna oportunidad por ahora no hay nada Lucho Solano cuestionó que hasta el momento no se haga nada por la provincia de Azcope asimismo opinó sobre la decisión de Elías Rodríguez de participar por el partido Podemos Perú y la activación del partido apriesta en las próximas elecciones recomendando que se trabaje siempre en beneficio de las comunidades Bueno, cada persona toma su decisión política como yo la tuve en esta oportunidad un partido independiente de la libertad ¿El partido regional trajo más trabajo? Más que todo y creo que ahí ya los partidos no van a estar y si él toma una decisión política de él yo creo que es más que todo la de él, no del resto ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, yo no, qué decirte, cada uno toma decisión en el momento tuve mi decisión política de tomar una decisión pero si él también la está tomando ahora es una decisión personal de él, no? Bien, en las próximas elecciones municipales se habla de que el partido apriesta peruano al parecer ya está escrito y se entiende que se espera que se recolecte la firma necesaria Sí, yo creo que se da suerte a todos los precandidatos que postulen y desea de lo mejor, no? Lo único que quiere la población es sus obras en cada lugar Yo creo que mismo solamente si hablo yo de Cintuco y acá en nuestro distrito ahorita, por ejemplo, la gente cuando conversa imagínate, ya más de 10 años que no se hace un mantenimiento del agua, desagua, de las pistas la gente, a veces la basura no llega a su debida oportunidad uno a veces camina y encuentra lo mismo yo creo, lo único que te puedo decir es de que cualquier autoridad nuevamente que llegue a otro periodo, pues se hagan las obras porque ya estamos el segundo año y que viene el tercer año va a ser imposible que hagan algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!